Hola a todos, buenos días. Hacía mucho que no hacíamos un recogido y he pensado que es buen momento para hacerlo. Vamos a hacer una versión del moño italiano, que es este moño que va siempre hacia atrás, recogido como en una torsadita hacia adentro. Y vais a ver que sencillito que es de hacer y es un recogido de toda la vida, es un recogido muy elegante que nos sirve para cualquier ocasión. Os dejo con el making of, espero que os guste. ¡Hasta ahora! 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 más y luego dejar el otro volumen el de la coronilla casi no lo digo así con la con la colita del cepillo empujamos hacia delante y vamos sacando un poquito de cabello hacia delante vale ahí para que no se me espachurre el de atrás y estaría listo este recogido italiano versión divina bueno pues nada más chicos y chicas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un besito a todos